Sí, a ver si determinamos algo. Yo creo que la pareja de centrales de Colombia, por lo menos el ADN de la pareja de centrales de Colombia de la última, está muy determinado. Tenemos un jugador fuerte, recio, para muchos puede ser lento, pero es un hombre que imprime seguridad con su aspecto físico, hablo de Jerry Mina, que además en el juego aéreo da una mano importante, defensiva y ofensivamente. Yo creo que esa característica no se podría perder. Tendríamos que buscar o tener a Jerry Mina, o si no está Jerry Mina, un jugador de condiciones muy similares a Jerry Mina. Hay que buscarlo, saber si lo podemos encontrar o no, si existe o no un jugador de ese tipo, porque hay que partir, por ejemplo, de ese hombre que me parece que es el primer central y en referencia a eso ir armando esa pareja y buscarle una pareja a un jugador de esas características. O sea, me parece que en ese sentido, ya sea Jerry Mina u otro, ese ADN de ese central no se podría perder, porque es necesario. Juegue quien juegue. De pronto no me dice entender. La pareja de centrales que pongan, llámese Jerry Mina, Davidson Sánchez, Lucumí, Jason Murillo, Oscar Murillo, no sé. Los que tengan pensado, Reinaldo convocar, la pareja que juegue, tiene que ser sólido defensivamente. No podemos pensar en que me puedo alocar y irme a la tarde o soltar la marca. No, no, no. Ser sólido defensivamente. El triángulo de esos tres, que estén en los dos más el volante de primera línea, tienen que entender que su prioridad es ser sólido defensivamente. Sólido, sea quien sea, la pareja de centrales, sea a Davidson o sea a Jerry Mina. Sí, hablamos de que Jerry y Davidson es el ADN de Colombia y llevan mucho tiempo jugando juntos. Pero te repito, o sea, teniendo otras paredes de centrales, a Colombia le han hecho muchos goles y le han hecho goles, como dice Nicolás, por los costados, centro y tome. Centro y tome. Entonces, ahí es donde yo me refiero y donde digo, si Colombia aspira a buscar los tres puntos con Perú, los nombres, hoy no me atrevo a ponerlos. ¿Quiénes serán? Pero los que ponga Reinaldo deben ser sólidos, tienen que dedicarse a defender, a tener el compromiso en la marca. Claro, yo creo que eso es apenas natural y es la primera tarea, Luis Arturo, tener una pareja de centrales sólida. Claro, hay que buscar que sea uno complemento de otro para poder lograr también ese equilibrio entre los dos centrales. Eso es. Lo que pasa es que, colombiano, el tercer central, después de Mini y Sánchez, está, me parece que muy lejos. Primero porque Mini y Sánchez han jugado los últimos partidos con la selección, el Mundial y demás. Y la Copa América. Y los otros, pues no se han todavía consolidado en un gran equipo de Europa. A ver, Jaiso Murillo ha estado en España ahí, el propio Lucumbi apenas está empezando, Tecillo está en México. Pero es que uno diga, un jugador que esté en Europa al nivel de Davidson, y mira, no lo tenemos, no lo tenemos. Tenemos jugadores muy consolidados y que están muy lejos por encima de los otros. Entonces, en este momento, Reinaldo tiene que estar muy concentrado y estar muy definido. Que los jugadores de experiencia tienen que tener en este momento una posición muy ganada, porque la selección no tiene trabajo, es un técnico nuevo, está muy mal en atables posiciones. Entonces, lo que menos pueda improvisar y ensayar, mucho mejor. Yo creo que esa pareja no tiene discusión y coincido en que hay que priorizar primero lo defensivo antes que tener salida. Claro. Pero más allá de eso, Luis, el ejercicio olímpico es determinar la condición de los centrales, más incluso por encima de los mismos nombres que podríamos tener. Esa es la idea, porque tampoco es siempre tan fácil contar con los mismos jugadores. Pero sí podríamos buscar el énfasis en mantener el estilo de los jugadores para cada puesto. Esa tal vez podría ser una buena idea. ¿Qué opinan, Olímpico? Claro. Es uno que sea rápido, que sea el que va a las coberturas, que sea el que sale a corregir el error compañero. El otro no importa que sea lento, pero que vaya bien en el juego aéreo. Es decir, como usted decía, que se complemente. Pero obviamente lo de Mina preocupa, ¿no? No solo por su nivel, sino porque se está lesionando mucho. Mire que en el más reciente partido de Everton salió lesionado. Venía de dos partidos también y venía de una lesión. Entonces, preocupa. Hay que tener un plan B, porque lo normal sería que Davinson Sánchez y Jerry Mina fuese la pareja central de Colombia. Pero yo no sé por qué no miramos de pronto al fútbol belga. ¿Será que es que lo miramos con ojos diferentes? Por ejemplo, Lucumí. Lucumí está siendo figura hace rato en el equipo del Jeng de Bélgica. Y es un jugador atacado. ¿Será que no lo podemos mirar como una alternativa? No tal vez como el titular indiscutible, pero una alternativa que pueda servir en dado caso de que uno de los dos centrales no pueda estar. Lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que se necesita un complemento. Y si hay una pareja que se conoce, que estuvo en el Mundial, que ha estado en eliminatorias en Copa América, es Mina con Davinson. Pero si uno de los dos falla por temas sobre todo de lesión, habría que mirar un plan B. y yo ese nombre de Lucumí no lo descartaría, incluso por encima de Murillo. Claro, lo que pasa es que no es casi el hecho de poder determinar nombres. Sino quién puede cumplir unas funciones que el técnico quiere que le ejecuten. Por ejemplo, no necesariamente un técnico o un jugador puede ir a hacer el trabajo que un técnico quiere que su pareja de centrales realice. Nosotros, por ejemplo, lo vemos con un nombre, Yucumí. Me pregunta que el Yucumí no es el central. Estoy poniendo una, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Un ejemplo. Y de pronto no es el central para hacer lo que el técnico quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el técnico está buscando otro tipo de trabajos en el central que él se imagina o en el central que él busca para el estilo del juego que él quiere imprimir. Estamos hablando de situaciones que hasta ahora no están determinadas en esa selección Colombia y por eso más allá de nombres estamos buscando es estilos prácticamente, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos o quiénes se podrían acoplar a un esquema de acuerdo al gusto nuestro? Bueno, vamos a conocer la opinión de la gente. A ver qué está. Sí, 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 Nicolás. Una cosa muy breve, Richi. Estoy de acuerdo con lo del funcionamiento. Y en la mezcla de nombres, cuando hemos salido de los nombres tradicionales, en eso estoy con Carlos, que es bueno como por las... porque son gente que se conoce. Hemos tenido duplas maravillosas, no sé, Yepes y Zapata, que tenían diferentes funciones. Zapata era el rápido, era el que coordinaba la defensa y era el que sacaba el equipo. Davinson Sánchez es el que trata de salir un poquito adelante para ponerlo como nombres versus funcionamiento. Cuando lo hemos hecho, por ejemplo, no sé, Zapata, perdón, Murillo Sánchez, no ha salido bien el experimento. Pero fíjense, por eso, la dupla de B, ahí está el plan B, porque hay una dupla que ya se conoce, que se conocen bien, que son cuesta y lucumí, pero es que ya saben cómo juegan y ya están armados. Por eso digo, los centrales, que son tipos que se tienen que conocer muy bien, fíjense, en el Mundial empezó Beckerman, Murillo y Sánchez, Murillo y Sánchez, creo que fue el que empezó contra Japón, y no funcionaron, porque tiene que haber unas duplas muy cohesionadas. En ese caso, por eso yo planteaba Davinson, que es una dupla mal que bien cohesionada, como pudo ser Jeppe Zapata, o como puede ser en un futuro cuesta y lucumí. Bueno, Ricardo, ¿sabe qué? En la Copa Libertadores, Reinaldo tuvo a Davinson por derecha y a Alexis Enríquez como central izquierdo. O sea, jugó con un derecho y un zurdo. De pronto, Reinaldo nos sorprende y pone un zurdo, ¿no? Pone un zurdo ahí, jugar con Davinson. O decir, o lucumí, o tecillo, bueno, en fin. En fin, hay que, de todas maneras, yo sí creo que nombres hay. Yo sí creo que nombres hay y que jugadores hay, ¿no? Para hacer una buena línea defensiva. Bueno, la opinión de la gente. ¿Qué opina la gente? Numeral, ESPN Radio Colombia Olímpico. Juan Diego nos escribe, tomando la iniciativa en ambos partidos, siempre manteniendo la guardia a la hora de retroceder y defender. Son rivales rápidos, mirando por dónde se le puede llegar al rival y aprovechando esos espacios en las bandas con nuestros extremos. Saludos a la mesa. Luis Arturo, ¿qué opina Javier Oliver? Luis Arturo dice que atacar solo sirve ganar, claro, obvio, pero no tan regalados. Esperar y atacar, como decía Mohamed Ali, pica como abeja y vuela como mariposa o algo así. Es la idea. Saludos. Esa es la idea, sí, señor. Don Andrés García nos dice, para el esquema de Iván René, lo completaría poniendo a Muñoz de lateral, ya que él tiene salida y defiende muy bien, también con un Boca Negra en la otra banda, dándome el mismo funcionamiento de Muñoz. La opinión de Andrés García. La opinión de Andrés García.